Efectivamente hay más panfletos, al menos se conoce contenido de más panfletos de los que fueron dejados la semana pasada, hace ocho días justamente, en la estancia San Eduardo, en donde se le exige cumplir con varias exigencias a los menonitas, como así también hay amenaza de más secuestros en la zona, por ejemplo, se le exige a los menonitas mantenerse neutrales y no criticar al ejército del pueblo paraguayo, porque si no entrarán en la guerra sucia emprendida por el gobierno en contra de la organización. También habla de que si se hace eso se romperá el acuerdo así como lo hizo, dice el ganadero Pedro Galli, con quien habían arribado a un pacto y este lo violó al volverse crítico de la organización y vocero del gobierno. No recorremos que en la estancia Probebe, el año pasado, en febrero del año pasado, fue liberado Fran Güebe y a partir de allí también los propietarios recibieron una exigencia, una carta, una exigencia del EPP para que se retire las comunidades indígenas, donde estaban utilizando, alquilando justamente propiedad indígena, como así también exigió entregarles animales vacunas a cada familia indígena de la zona. También en otro panfleto se exige a los menonitas abandonadas las tierras que tienen alquiladas de los campesinos, lotes campesinas que tienen alquiladas en diferentes partes del país. Y un panfleto muy particular, Oscar María Teresa, es lo que llegó también para la familia Blas y Schieber, respectivamente, cuyos miembros, en este caso, Bernard y Fran, están en poder del ejército del pueblo paraguayo. Se dirige a los familiares de Blas y Schieber, que ya pagaron por la liberación de Bernard y Fran, el EPP también se compromete a no secuestrarle a ningún otro familiar, porque cumplieron con la organización. Y si por algún error secuestran a uno de sus familiares, inmediatamente deben hacer una conferencia de prensa alertando que es familiar de ellos para que sean liberados rápidamente, dice otro de los panfletos. Además, el EPP exige a los menonitas que si encuentran barreras en caminos del EPP, deben quedarse y no tratar de atropellar o huir, porque serán baleados. Ese es el nuevo contenido, el nuevo panfleto de Oscar, y que causa realmente mucha preocupación y mucho temor aquí en el norte.